Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo, perderte, perderte después La hora de mañana, yo estaré lejos Muy lejos, muy lejos, ni aquí, ni aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo, perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Y aquí abajo ¡Gracias por ver el video!